¿Qué significa? Esto ya uno cuenta aquí, que es más el especialista en Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño... Yoruba, porque yo soy de Logroño... Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño... Yoruba, porque yo soy de Logroño, entonces... Yoruba, porque yo soy de Logroño... 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 Yoruba, porque yo soy de Logroño...